Yeah, yeah, yeah Si no es por mamá, ¿por quién va a ser? Si fuera por mí, no rapearía, no tengo razón de ser Yo rapeo porque yo quiero, aunque no es lo que quiero hacer No pintaba ser rapero, quería debutar, ¿no ves? Que subí un video y explotó el cel Escribiendo el caso un año, dijo, no tienes lo que hay que tener Le respondí con respeto, le dije, vete a la mierda Ahora sí soy lo que buscan, ahora sí soy el girl Yeah, si cantara lo que todos cantan Pues sería uno más del montón Pegao parties y shows, pa' ver si vale la pena y si vale cuánta Vender lo que hago por lo que haces, vos mejor Sigo siendo la voz de toda la gente que espera que yo la aparta Level tan alto que ni mami aguanta Si cuando escribo en casa dice basta Pegao sin flow de cansta, con un estilo propio Y eso es obvio que si copio me toca copiarme a mí porque les falta Si bajo pa'l party los homies, wow, la shorty su Tentando pa' ver quién me tira y mira ni gajú Si a mami le gusta a mí, te mami, ¿quién eres tú? Diez fíjense en las cuatro letras, que a durale está la luz Me sale natural, papá, lo hago ver fácil English easy, tirar así, soy un nazi En Argentina, rey de plaza y si ahí les da para tirar Menos que va un flow que no haya ni city Y la city me la va a quedar Un flow que no para, si soy la para, un depara El joven rapper, me empa' el rapper que intentara llegarme Que no lo hiciera, debutando y ya en primera Rappiando como quisiera, matando la liga esquera Ya sabes que lo que yo, iba a arriesgar en todos lados mi voz Y el que me dijo que no, arrepentido escuchando esta canción Yeah, si cantara lo que todos cantan Pues sería uno más del montón Pegado a parties y shows Pa' ver si vale la pena y si vale cuanta Vender lo que hago por lo que haces vos mejor Sigo siendo la voz de toda la gente que espera que yo la aparta Un level tan alto que ni mami aguanta Si cuando escribo en casa dice basta Pegado sin flow de cansta Con un estilo propio y eso es obvio que si copio Me toca copiarme a mi porque les falta, pa Si bajo pa'l party los homies, wow, la shorty su Sentando pa' ver quien me tira y mira ni gajú Si a mami le gustan mis temas, mami, ¿quién eres tú? Diez fíjense las cuatro letras que a tu raleta la ru Si bajo pa'l party los homies, wow, la shorty su Sentando pa' ver quien me tira y mira ni gajú Si a mami le gustan mis temas, mami, ¿quién eres tú? Diez fíjense las cuatro letras que a tu raleta la ru Yeah, 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 yeah Diez fíjense, produce Charly, man Dímelo, andamos en Roma, estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!